La nueva sede judicial del Juzgado de Paz de la Catedral, segundo turno, quedó oficialmente inaugurada durante un auto encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Jiménez Rolón. El nuevo edificio cuenta con instalaciones adecuadas para el funcionamiento de las dos secretarías del juzgado, el despacho a la magistratura, una sala de audiencias, espacios para el archivo de expedientes, así como espacios de espera para los ciudadanos. El titular de la Corte Suprema indicó que de esta manera se demuestra el esfuerzo que se realiza para fortalecer el servicio de justicia. Resaltó además la gestión del ministro Alberto Martínez Simón para concretar la construcción del juzgado. En momentos de muchas limitaciones económicas y presupuestarias, sin embargo, la Corte aún así sigue dando paso al beneficio de la población paraguayo y en este caso fundamentalmente para los pobladores de uno de los barrios más antiguos y pernosos de la capital. Ante las limitaciones no resta sino recurrir a la intensiva, a la imaginación, pero más que nada a la gestión. Y hay que ser justo en nuestro sentido y resaltar la gestión que ha tenido el ministro Alberto Martínez Simón para la construcción de este acto, para la construcción de este juzgado del distrito de la Corte Grande del Camino de Cuba. Estoy seguro, que nos prepararán servicios en este nuevo local y preparar conmigo a la altura de las grandes viviendas del pueblo paraguayo. En tanto, la jueza de paz del segundo turno de la Catedral, abogada Natalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino, a la par de agradecer a las autoridades por las gestiones que realizaron para la concreción de la sede propia del juzgado, recordó que el reciente aumento de competencias de los juzgados de paz provocó un natural incremento de la cantidad de nuevos expedientes. Desde este año se puso en plena vigencia la ampliación de competencias de los juzgados de paz, lo cual hizo que la cantidad de expedientes, por darle una cantidad triplique, de cantidad de expedientes que son tramitados. En julio tuvimos más de 1.500 casos nuevos, que son de juicios ejecutivos, porque tuvimos la ampliación de competencias. También tenemos la atención a víctimas de violencia doméstica, de violencia contra la mujer y también los permisos de menor. Es decir, un promedio de 1.500 y de 800 expedientes nuevos por mes. Un proyecto realmente anhelado. Desde los inicios contamos con el apoyo del presidente de la Corte Suprema de Justicia para poder inaugurar esta sede, poder habilitarlo al público y también con los demás ministros de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la habilitación, arreglos de este local. Además del presidente de la Corte Suprema de Justicia, también estuvieron presentes los ministros Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia, así como los magistrados de Liubera Navarro y Susana Granado, titulares de la Asociación de Jueces del Paraguay y la Asociación de Jueces de Paz, respectivamente.